Organizaciones de defensa de las mujeres y colectivos de familias de personas desaparecidas exigieron a las autoridades que se solucione el conflicto en la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues advirtieron afectaciones a víctimas. A través de un comunicado, la Red Plural de Mujeres en Zacatecas demandó la atención inmediata del gobernador David Monreal Ávila y la Secretaría de Finanzas, encabezada por Ricardo Olivares Sánchez, para dar viabilidad financiera a la Fiscalía. En el documento firmado por 12 organizaciones y defensoras de las mujeres, se califica de letal la combinación del evidente aumento en la comisión de delitos y la disminución de la capacidad institucional por la falta de personal, de vehículos, de insumos y de condiciones laborales. Argumentaron que el conflicto en la Fiscalía abre la posibilidad de ahondar problemas como la impunidad en la que se encuentran muchos delitos, sobre todo en casos como los de las víctimas que ya enfrentaban complicaciones y hoy acuden y las instalaciones están cerradas. Esto representa mayores dificultades para presentar denuncias y para realizar pruebas periciales, algunas de las cuales no pueden esperar como las de violencia sexual. Además, la falta de acceso a documentos deja en la indefensión a quienes buscan justicia. Las organizaciones civiles reconocieron que la Fiscalía ha hecho un esfuerzo por continuar la prestación de servicios. Sin embargo, sí hay afectaciones a la población y de manera diferenciada a mujeres e infantes. Agregaron que esta institución recibe un presupuesto insuficiente, por lo que respaldaron la exigencia de un aumento salarial a sus trabajadores y de que se garanticen insumos y equipo necesario en beneficio de las víctimas. A Monreal Ávila le pidieron que deje de condicionarse la atención a la problemática y de descalificar al movimiento llamándole politiquería al ejercicio del derecho humano de la defensa del empleo y salario digno. Informativo NTR.